¿Qué pasa cuando no hay insulina? No hay insulina, sobre todo en la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, en la que se van destruyendo las células beta-pancreáticas, que son las que producen insulina. Y cuando no hay insulina, pues tenemos los síntomas de la diabetes tipo 1. Como es una enfermedad autoinmune, muchas veces comienza en la edad infantil y son estos síntomas que tenemos aquí, la poliuria, polidixia, polifagia, es decir, aumento de volumen de orina, ¿recordáis por qué? Vamos a ver aquí. Aumenta el volumen de orina porque aumenta la glucosa en sangre, no hay insulina, aumenta la glucosa en sangre, la glucosa se reabsorbe por el riñón, por medio de qué transportador. El glut en parte, pero... Es el gelete 2 en la membrana pical, glut 2 en la basal, pero cuando los niveles de glucosa son muy, muy altos, se satura ese transportador y se pierde glucosa por orina. Al perderse glucosa por orina, debido a la osmolaridad de la glucosa, se pierde agua. Y tenemos un aumento del volumen de orina, que es la poliuria. Naturalmente perdemos mucho líquido, al perder líquido tenemos una bajada de volumen sanguíneo, se va a estimular la renina, angiotensina, la angiotensina va a estimular la sed, vamos a tener polidipsia, aumento de sed y aumento de bebida. Se bebe más. Polifagia. Vamos a tener polifagia, porque a pesar de tener mucha glucosa en sangre, esta glucosa no va a entrar en los tejidos. Los niveles de insulina muy bajos, basales, además la insulina inhibe el apetito a nivel hipotalámico, si esto es el hipotálamo. Esta inhibición del apetito por la insulina, por los niveles basales de insulina, como ahora la insulina no vamos a tener, pues no van a estar inhibidos, vamos a tener un apetito enorme. Polifagia. A pesar de la polifagia, que es que se come mucho más, a pesar de eso, el niño está delgado. Está delgado porque toda esa glucosa de la sangre, no entra, puesto que, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesitamos para captar la glucosa? Los glucos 4 en las células que hacen entrar la glucosa. Por lo tanto, la glucosa está en sangre porque no es utilizada. No es utilizada. No es utilizada y empiezan a funcionar los mecanismos alternativos para producir energía, que es que empieza a funcionar la neoglucogenesis y la utilización de ácidos grasos para producir cuerpos cetónicos. Esto es lo que se produce también cuando hay un ayuno permanente, entonces aumentan los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos ya sabéis que algunos son ácidos y esos ácidos van a dar lugar a una acidosis. Es lo que se llama la cetosis en sangre, aumento de cuerpos cetónicos, que pueden ser utilizados como energía, pero que esa acidosis va a dar lugar a parte de los síntomas, que van a ser, cuando tenemos una acidosis, ¿qué síntoma tendríamos? Tenemos una acidosis que va a ser metabólica. ¿Cómo la compensamos? De forma respiratoria. Eso que tenemos aquí. Tenemos a este niño aquí que está tumbado y está, no lo veis aquí, pero lo imagináis, que está respirando profundamente. Esta respiración profunda es una hiperventilación. Con esa hiperventilación está quitándose anidio carbónico, CO2, con lo cual está haciendo que el pH sea menos ácido. Es un sistema para hacer menos ácido el pH. Y si esto continúa y si esto se continúa produciendo, si no se hace nada en contra, acaba en coma, coma diabético. Bueno, eso sería la falta de insulina. Ahora vamos a ir con otra hormona contraria a la insulina, que es el glucagón. Y el glucagón, sabéis que se produce en las células alfa de los islotes, que están en la parte periférica del islote. Serían las células alfa y el glucagón es un péctido, no llega al tamaño de proteína, tiene 29 aminoácidos. Es aún más pequeñito que la insulina, que llega justito a ser el tamaño de una proteína. El glucagón se produce también con un precursor, el proglucagón. Y vamos a ver cómo se estimula en la célula alfa la producción de glucagón. El glucagón también se sintetiza y se almacena en vesículas. El estímulo más importante es la bajada de los niveles de glucosa. Ahora, no sabemos bien cuál es el mecanismo. Mientras que sí sabíamos bien cuál era el mecanismo en la célula beta, aquí no sabemos muy bien. Pero hay otras cosas que estimulan a la célula de glucagón, que van a ser los receptores muscarínicos a los que se une la acetilcolina. Recordar que esto también estimulaba la célula beta pancreática. Esto lo hace mediante un receptor GQ, que aumenta el inoxidolfosfato, aumenta el calcio. También se estimulan por los receptores beta-2-adrenérgicos, es decir, los que son más afines por la adrenalina que por la noradrenalina. Estos se estimulan por una proteína GS, que lo que hace es estimular el AMP cíclico. Y también estimula el glucagón la entrada de aminoácidos. Es decir, algunos aminoácidos, la entrada de aminoácidos, también todos estos van a ser estimuladores del glucagón, de la secreción del glucagón. Van a inhibir el glucagón, pues sobre todo, el receptor de insulina. Esto que tenemos aquí sería la insulina. Muy importante, ya sabéis que las células beta dentro del islote están en la parte central y la sangre pasa desde esa parte central a la parte periférica, donde están las células alfa. O sea que la insulina llega a las células del glucagón, a las células alfa, muy concentrada. La insulina es un inhibidor. Aquí tenemos la inhibición. Y se va a inhibir también por ese receptor que también inhibía la insulina. ¿Cuál era? La insulina es la insulina que por vía paraclina prácticamente inhibe casi siempre y casi siempre inhibe naturalmente por una proteína GI que inhibe el AMP cíclico. Bien, la insulina es un inhibidor también importante del glucagón. Bueno, esto es lo mismo, pero con colorines. El glucagón se libera por el islote, pasa a la sangre de la vena porta, llega a la vena porta, igual que llega al hígado, igual que la insulina, y en el hígado se degrada la cuarta parte de ella y el resto se va a perder por el riñón. Vida media muy corta, cortísima. Y el sitio donde va a actuar sobre todo fundamentalmente el hígado. Aquí nos vamos a quedar que el hígado va a ser el sitio de acción del glucagón. Y ya veréis que la acción del glucagón va a ser sobre todo coger los depósitos de glucógeno, pasarlos a glucosa e invertir la glicólisis y hacer glucosa. Bueno, las actúas, ya os lo he dicho, por una proteína GS que aumenta la adenilatociclasa, proteína quinasa A y lo que va a hacer es fosforilar sustratos. La insulina defosforilaba la mayor parte de las enzimas y eso las activaba y ésta va a actuar fosforilando y activando otras enzimas. Va a activar la glucosa 6-fosfatasa, va a activar la glucógeno fosforilasa, va a hacer que el glucógeno se convierta en glucosa 6-fosfato y como se activa la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa 6-fosfato pasa a glucosa. Aumentan los niveles de glucosa dentro del hígado y salen al exterior. Toda la vía de la glicólisis se invierte, se activan las enzimas que van a pasar de pirúvico a glucosa 6-fosfato y va a aumentar la degradación de los triglicéridos y los triglicéridos van a dar glicerol que se va a incorporar a esta vía inversa de la glicólisis formando glucosa y los ácidos grasos a través del malonilcoenzima van a pasar a la mitocondria en donde se van a formar cuerpos cetónicos. Es decir, el glucógeno va a estimular la glucógenolisis, es decir, la degradación de estos depósitos de glucosa que teníamos en forma de glucógeno, va a aumentar la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa, va a aumentar la cetogénesis y va a hidrolizar triglicéridos. Bien, también aumenta en cierta manera la captación de aminoácidos y ya veremos que esos aminoácidos también van a ser... no, perdón, que me he confundido aquí, estaba ella pensando en la célula del islote. Aquí tendríamos, si acaso, un aumento de degradación de proteínas. Bueno, sí, sí teníamos captación de aminoácidos. Bien, es igual. Lo más importante es que aumenta la degradación de glucógeno, aumenta la producción de glucosa por el hígado y estimula la lipólisis por el hígado. En el músculo y el tejido adiposo prácticamente no tiene un efecto. Lo más importante del glucógeno es que va a producir glucosa a expensas de glucógeno sobre todo. Bueno, y aquí tenemos esta gráfica que os la puse el otro día. Y en esta gráfica tenemos una comida a tiempo cero y veíamos cómo se elevaba la glucosa en sangre aquí en esta gráfica de aquí arriba. Vemos cómo simultáneamente se va elevando la insulina y aquí tenemos los niveles de glucagón también simultáneos. Y bueno, ¿qué es lo que podemos observar? Que justamente cuando comienza la comida pues tenemos una subida. ¿Tiene lógica eso? ¿Cómo lo explicamos? comienza la comida todavía no ha subido la glucosa no le he dado tiempo miramos los niveles de glucosa en sangre aquí y son los normales pero hay una subida de glucagón ¿por qué podría ser? Pero no es la necesidad sino cuál es el mecanismo quiero decir esto podría venir muy bien para algo pero de todos esos estímulos e inhibiciones que yo os he puesto en la célula en la célula alfa productora de glucagón parasimpático ya sabéis que el parasimpático se estimula con bastante antelación incluso casi antes de comer es posible que ese estímulo parasimpático que por medio de la acetilcolina pues produzca este pequeño aumento de glucagón naturalmente vemos que después disminuye la cantidad de glucagón y sigue disminuida todo a lo largo bueno lo vamos a ver esto con más detalle luego y luego daros cuenta que os puse también en la gráfica lo que afectaban los aminoácidos a la secreción de insulina y aquí tenemos que inyectábamos insulina en esta zona perdón que administrábamos aminoácidos arginina y veíamos que aumentaba la secreción de insulina es decir los aminoácidos aumentan la secreción de insulina y tenemos aquí los niveles de glucosa os lo puse el otro día sin poneros los niveles de glucagón y nadie se dio cuenta o nadie se preguntó que por qué aumentando los niveles de insulina la glucosa no tendría a bajar sino que fijaros que más bien si acaso sube pero no tiene tendencia a bajar y ahora esto se explica el otro día no había enseñado la gráfica del glucagón que es esta pero ahora la veis y veis que los aminoácidos que estamos poniendo que estamos inyectando no solo estimulan la insulina sino que estimulan el glucagón y da la impresión de que la secreción de glucagón en este caso es superior a la secreción de insulina y esto es lo que os quiero explicar lo importante para la acción del glucagón y la insulina no son los niveles absolutos de uno o de otro sino la relación que hay entre la cantidad de insulina y la cantidad de glucagón en este caso gana el glucagón y tenemos que si acaso aumenta un poquito la glucosa en sangre a pesar de que hay un aumento de insulina y esto lo vamos a ver más clarito aquí aquí tenemos otro experimento en el que también se ha dado una comida a tiempo cero una comida mixta y esta comida hace que la insulina que tenemos bueno aquí tenemos la glucosa en algún sitio sí aquí tenemos la glucosa aquí tenemos la glucosa en sangre y aquí vamos a tener la insulina y vemos que hay una subida de insulina lógicamente y luego una bajada y luego se quedan unos niveles más o menos normales y tenemos el glucagón esta es la insulina y este es el glucagón y tenemos también una subida de glucagón y diréis bueno pues ¿cómo puede ser que tengamos si tenemos una subida de glucagón no estará dejando que la insulina capte glucosa y la meta en los depósitos sin embargo lo que importa aquí no es la cantidad si sube el glucagón o no sube sino la relación que hay entre el glucagón y la insulina por ejemplo en esta gráfica que tenemos aquí es la relación entre glucagón e insulina y aquí en esta relación vemos que aunque ha subido el glucagón ha subido mucho más la insulina y por lo tanto la relación es muy baja de glucagón e insulina y vemos que llega un momento esto sería aproximadamente dos horas dos horas cuatro horas en este momento el glucagón supera su relación a la insulina y tenemos relativamente niveles altos de glucagón son niveles relativamente altos porque si miramos aquí no ha habido ningún pico no es que cuando baja la insulina de repente salga un pico de glucagón sino que simplemente la relación de secreción de glucagón e insulina se hace alta y esto hace que lo que veamos por ejemplo en el glucógeno hepático esto es glucógeno hepático es que el glucógeno es que el glucógeno tiende a subir subir hasta este momento en el que justamente la relación de glucagón se hacía más alta y entonces el glucógeno hepático tiende a bajar bajar bajo el efecto de la insulina que tenemos aquí aquí tendríamos la insulina predominio de la insulina aquí tenemos un predominio del glucagón bajo predominio de la insulina el glucagón hepático sube, sube, sube bajo dominio del glucagón baja, baja, baja y esto es lo mismo pero en salida de glucosa en sangre no sale glucosa del hígado hasta que actúa el glucagón en lo que ya empieza el hígado a producir y sacar glucosa ¿Esta? Sí, no sé por qué sistema lo miden pero miden la cantidad de glucógeno que se va acumulando dentro del hígado y esto hace que vaya aumentando por la acción de la insulina después de la comida esto es la comida tiempo cero y después de la comida el aumento ese de glucosa va haciendo que se vaya acumulando glucógeno vaya aumentando la cantidad de glucógeno hepático y posteriormente a esto que este punto que tenemos aquí que son los 360 minutos que es cuando el glucógeno se hacía relativamente alto a partir de este punto el glucagón en el hígado empieza a disminuir y empieza a disminuir porque está ganando el efecto del glucagón sobre el efecto de la insulina el efecto de la insulina es aumentar el depósito el efecto del glucagón es disminuir el depósito y poner glucosa en sangre bien y ya hemos visto que tenemos insulina y glucagón como dos hormonas opuestas el glucagón muy rápido y al mismo tiempo también la adrenalina que es una hormona del estrés también es rápida en cuanto a sacar glucosa de la sangre y tenemos a largo plazo otras hormonas que son el glucagón también actúa también a largo plazo sigue actuando pero el cortisol tiene un poquito de influencia la GH y la bajada de las hormonas tiroideas también tiene una relación las hormonas que aumentan la glucosa se potencian entre sí esto quiere decir que no es lo mismo si tenemos el efecto sobre glucosa aquí de cortisol que es bajito el glucagón que es rápido como veis aquí el glucagón si lo ponemos en rojo tiene un efecto de elevar la glucosa en sangre de forma rápida y después disminuye este es el glucagón la adrenalina tiene un efecto también de aumentar la glucosa pero si sumamos dos de estos compuestos lo que tenemos es por ejemplo glucagón aquí más adrenalina glucagón más adrenalina tenemos esta subida más grande pero si sumamos cortisol glucagón y adrenalina tenemos este aumento de glucosa en sangre tan grande es decir que si tenemos varias de estas hormonas que suben la glucosa funcionando entre sí van a aumentar muchísimo los niveles de glucosa en sangre va a haber una potenciación y esto se va a producir cortisol glucagón y adrenalina justamente con el estrés y una cosa que suelo preguntar casi siempre es como son los niveles de glucosa en sangre en un estrés un estrés sube los niveles de glucosa en sangre esto lo digo porque he visto que a veces hay algún fallo no sé por qué en pensar que algunos estreses no suben los niveles de glucosa si alguien se cae se rompe una pierna y ponen en el hospital ¿cómo esperáis que sean sus niveles de glucosa en sangre? altos si una persona tiene una infección de repente y tal ¿cómo esperáis que sean los niveles de glucosa? altos es decir daros cuenta que siempre que haya una persona sobre todo si es diabética y le pasa algún tipo de trastorno de este tipo esperad siempre que los niveles de glucosa en sangre se multipliquen muchísimo con respecto a los que tenía antes a lo mejor estaba bien controlado sin el estrés pero en cuanto que hay un estrés los niveles de glucosa en sangre suben por encima de lo normal luego cuando baje ese estrés van a disminuir esas hormonas del estrés y a esa persona le van a bajar los niveles de glucosa en sangre aquí tenemos varias fases en los equilibrios de glucosa que me ha parecido interesante poner que se refieren a cómo es la glucosa en los distintos periodos metabólicos en el periodo de ingesta de comida la glucosa viene de fuera es glucosa exógena y durante este periodo que la glucosa entra de fuera que es el periodo de ingesta la hormona que actúa es la insulina en este trozo que tenemos aquí la acción es de la insulina en los periodos posparandiales después entre comida y comida la hormona lo que vamos a tener es glucosa pero es glucosa que va a proceder de los depósitos de glucógeno hepático vamos a tener también glucosa y la hormona que va a actuar aquí sobre todo es el glucagón en los periodos posparandiales más avanzados digamos incluso la noche teniendo en cuenta incluso la parte de la noche también vamos a tener la glucosa a partir del glucógeno hepático y también la hormona fundamental va a ser el glucagón ahora a partir de que estemos en ayunas a partir de dos días en ayunas aquí ya vamos a tener más hormonas que entran a formar parte y aquí las células ya no se van a nutrir solo de glucosa aquí se van a empezar a formar glucosa y cuerpos cetónicos y parte de los órganos por ejemplo el sistema nervioso va a utilizar estos cuerpos cetónicos como fuente de energía y aquí vamos a tener otras hormonas que van a ser la GH va a ser también el glucagón y van a intervenir también la disminución de la T3 que va a ser importante y vamos a tener un poquito de cortisol pero poco más avanzada el ayuno si el ayuno avanza todavía más lo que vamos a tener es que va a haber un predominio de cuerpos cetónicos con respecto a la glucosa en esta gráfica que tenemos aquí hay una relación de las hormonas que hay en los niveles en los periodos posprandial cercano es decir después de la comida hay más insulina menos glucagón los niveles que hay de cortisol y hormonas tiroideas y GH en los periodos entre comidas baja la insulina y es relativa aunque el glucagón lo veáis aquí bajito lo que importa no es la cantidad de glucagón es la relación con la insulina o sea daros cuenta de que aunque el glucagón lo veamos bajo lo que tenemos que fijarnos no es si es bajo sino como cuánta es la relación entre glucagón e insulina y aquí todavía está funcionando el glucagón y en los periodos de ayuno más prolongados el glucagón incluso sube sube más y aumenta sobre todo la GH bueno con esto acabamos el páncreas endocrino y vamos a empezar con la clase de lípidos que ya veremos que los lípidos el tejido adiposo que es un tejido que produce hormonas y estas hormonas que son las adipoquinas nosotros vamos a ver dos de ellas fundamentalmente tejido adiposo lo clasificamos desde el punto de vista metabólico dos tipos un tejido adiposo central o abdominal y un tejido adiposo subcutáneo tienen distintas características metabólicas el tejido central o abdominal es lo que da en las personas pues lo que se llama forma de manzana en el abdomen hay más contenido de tejido adiposo el tejido subcutáneo es lo que da esa forma de pera este es un un sitio característico femenino este depósito subcutáneo y esta grasa subcutánea es metabólicamente mejor que la grasa abdominal la grasa abdominal no sabemos por qué motivo no se sabemos si es porque la sangre que viene de la grasa abdominal llega más concentrada al hígado y sin embargo la grasa que viene del tejido subcutáneo pues tiene que pasar por toda la circulación general para distribuirse por los tejidos y entonces pues llega menos el caso es que la grasa central abdominal es la que nos va a dar lugar a lo que es la enfermedad metabólica de la que vamos a hablar y sin embargo la grasa subcutánea aunque es verdad que produce más leptina las mujeres tenemos más cantidad de grasa pero la cantidad de grasa que tenemos está localizado de forma subcutánea excepto después de la menopausia en la que la grasa pasa de la zona subcutánea a la zona abdominal digamos que es un efecto de alguna manera derivado de los estrógenos el que la grasa cambie su localización ya sabéis que hay hormonas esteroides que hacen que esta grasa varíe la localización una de ellas cuáles eran las que hemos visto una hormona esteroide que hacía que la grasa se cambiara de sitio sí los glucocorticoides el cortisol cuando había un síndrome de Cushing recordáis que la grasa se iba de las piernas y los brazos e iba hacia la zona abdominal después de la menopausia pasa lo mismo en las mujeres la grasa que hay depositada de forma subcutánea pasa también a la zona abdominal se empieza a tener más cintura la grasa más en el abdomen de alguna manera tanto el cortisol no sabemos por qué mecanismo como los estrógenos tampoco sabemos por qué mecanismo hacen que la grasa cambie de un sitio a otro y el tener grasa abdominal es una cosa que es peligrosa desde el punto de vista metabólico y una de las formas de medir un poco el riesgo que hay de enfermedad metabólica es simplemente medir la circunferencia en la cintura es simplemente mediendo la circunferencia no sé si esto a lo mejor lo habéis hecho en prácticas igual pues más de 102 centímetros en los hombres o más de 88 centímetros en las mujeres es ya riesgo de poder tener una enfermedad metabólica por lo tanto hay que tener cuidado porque la enfermedad metabólica consiste en que hay predisposición a tener diabetes tipo 2 es decir insensibilidad a la insulina pues ya sabéis que la diabetes tipo 2 se da porque la insulina no está funcionando correctamente en los receptores o hay menos receptores o esos receptores no funcionan hipertensión aumento de la tensión arterial y aumento de triglicéridos en sangre obesidad y diabetes tipo 2 están muy relacionadas como se ven estos cuadros estos mapas que tenemos aquí en este mapa de arriba lo que tenemos es la obesidad en el mundo vemos que hay mucha obesidad pues en Estados Unidos en algunas zonas específicas curiosas como árabe saudí y en bastantes zonas del mundo la obesidad que es en la zona lo más rojo pues está muy aumentado la diabetes tipo 2 se relaciona bastante con los sitios donde hay obesidad en algunos sitios mucho como veis en árabe saudí que hay mucha obesidad y también muchísima diabetes tipo 2 pero se relaciona bastante también hay factores genéticos seguramente pero además de los factores genéticos se ha visto que la obesidad ya directamente ya promueve esa insensibilidad a la insulina bueno como es un un problema de los países más desarrollados pues esto hace que se dé mucho dinero a la investigación en obesidad eso hace que la investigación en obesidad pues vaya muy deprisa y que seguramente a lo mejor algo de lo que os digo ahora pues está anticuado porque verdaderamente va muy deprisa porque se investiga mucho en obesidad debido a que es un problema de nuestros países ¿qué sabemos del tejido adiposo? pues el tejido adiposo recibe información de ácidos grasos del medio de ácidos grasos y derivados por medio de receptores que ahora mismo estos receptores se conocen sus ligandos y se están utilizando modificaciones farmacológicas por ejemplo sabemos que hay unos receptores que son receptores nucleares que se llaman receptores de perosisomas o PIPAR porque está en en inglés los receptores PIPAR alfa que lo que hacen que lo que hacen es modular la oxidación de ácidos grasos en hígado y en músculo y los receptores PIPAR gamma que están además de en hígado y en músculo están en tejido adiposo los PIPAR gamma que son unos receptores a los que se le suene ácidos grasos y prostaglandinas y otros derivados van a modular de alguna manera la sensibilidad a la insulina y ya tenemos ligandos que se están utilizando para el tratamiento de la diabetes que son las tiazo-lidenedionas son unos compuestos farmacológicos que se unen a los receptores de PIPAR gamma y ya vamos a ver cómo estos receptores son capaces de modular la producción de una de las hormonas de las que vamos a hablar que es una adipoquina que es la adiponeptina solamente que sepáis que existen estos receptores que antiguamente eran unos receptores de los que se llamaban receptores huérfanos porque se conocía que existían pero no se sabía quién se unía a ellos ahora mismo ya se empiezan a conocer sus uniones y se sabe que tienen que ver con la resistencia a la insulina tejido adiposo está formado por los adipocitos y los adipocitos seguramente los recordáis como una célula que tiene un núcleo ahí en una esquina y un depósito muy grande de triglicéridos y a lo mejor no os dais cuenta de que esta célula a pesar de producir lípidos y almacenar lípidos también produce proteínas produce proteínas como son receptores de hormonas hay una gran cantidad de receptores de hormonas en los tejidos lipídicos tanto en citoplasma como en membrana hay transportadores de glucosa los GLUT4 también fabrica proteínas que se utilizan para estos depósitos de lípidos para mantener los depósitos de lípidos como son las perilipinas produce enzimas como la lipasa dependiente de hormonas que ya sabéis que es estimulada por muchas hormonas e inhibida por ¿quién inhibe a la lipasa dependiente de hormonas? esta es muy fácil ¿quién inhibe a la lipasa una hormona a insulina si digo una tendrá que ser la insulina si digo varias entonces ya pues ya pueden ser varias la insulina la insulina inhibe a la lipasa dependiente de hormonas y hay muchas que la estimulan muchas la estimulan y una la inhibe también produce la lipoproteína lipasa que es una enzima que se exporta que se produce al exterior esta enzima va a ponerse en el epitelio de los capilares y esta lipoproteína lipasa lo que va a hacer es digerir los triglicéridos que se encuentran en las partículas lipídicas en los kilomicrones en las VLDL se producen ácidos grasos libres y estos ácidos grasos libres son captados por ejemplo por el mismo adipocito que los incluye como triglicéridos en estos depósitos y además el tejido adiposo tiene unas enzimas que son importantes para el metabolismo esteroideo tiene 11 beta hidrosisteroides de sidrogenasa tipo 1 ¿la recordáis? la tipo 1 la 2 era la que estaba en el riñón y la 1 es la que está en otros tejidos por ejemplo en el tejido adiposo y esta es capaz de pasar cortisol a cortisona y cortisona a cortisol es decir que si nosotros tenemos cortisol lo puede inactivar pero si nosotros tenemos cortisona que proviene de otras zonas o que hemos dado a una persona un tratamiento con cortisona que se puede dar un tratamiento con cortisona estas células por ejemplo lo transformarían en cortisol E11 beta hidrosi esteroide de sidrogenasa tipo 1 no va a haber tantas hidrosi esteroideces hidrogenasas ya sabéis que vamos a tener solamente unas pocas la 3 beta hidrosi esteroide de sidrogenasa la 11 beta hidrosi esteroide de sidrogenasa y otra más que tenemos aquí que es nueva que es la 17 beta hidrosi esteroide de sidrogenasa que es la que va a transformar la androstenediona en testosterona es decir tejido adiposo es capaz de transformar androstenediona en testosterona y estrona que también se transforma por este mecanismo en estradiol pero también tiene aromatasa y la aromatasa transforma la testosterona en estradiol o la androstenediona en estrona esto todas estas estradiol va a hacer que la grasa se disponga de forma femenina por ese motivo en algunos hombres que están muy obesos esa obesidad en la parte de la grasa de la mama si su propia testosterona se transforma en estradiol pues esa disposición mamaria parece que tienen más agrandada la grasa en la zona mamaria y eso se debe a esta hormona que hay en el tejido adiposo esta hormona que hay en el tejido adiposo si hay mucho tejido adiposo pues puede transformar la propia testosterona de ese hombre en estradiol y ese es el motivo bueno estas son las vías y si las vamos a hablar ahora posteriormente hablamos de ellas bueno vamos a vamos ya que tenemos esto aquí aprovechamos para repetir las vías las vías enzimáticas que me las vais diciendo colesterol scc pergnenolona 3 beta hidrosi esteroide deshidrogenasa progesterona 17 hidrosilasa 17 hidrosi pergnenolona por la misma 17 hidrosilasa 17 hidrosi progesterona aquí tendríamos la 3 beta estamos en la reticular 17 20 liasa androsterona la de hidroepi androsterona y por la 17 20 liasa androstenediona aquí nos quedamos en la capa reticular teníamos de hidroepi androsterona androstenediona va el androstenediona de hidroepi androsterona puede pasar por la 3 beta hidrosi esteroide deshidrogenasa pasa a androstenediona la androstenediona si tenemos aromatasa pasa a estrona y si tenemos 17 beta hidrosi esteroide deshidrogenasa pasa a testosterona y si tenemos aromatasa la testosterona pasa a estradiol también también aquí por la 17 beta hidrosi esteroide deshidrogenasa la estrona pasa a estradiol por lo tanto en el tejido adiposo creo que aquí ya hemos visto ya hemos visto todo todos los enzimas así que si os fijáis en esto aquí con esto ya tenemos suficiente solamente tenemos el enzima S que es la hidrosi esteroide deshidrogenasa la 11 que es la que está en otras células y que es la que transforma el cortisol en cortisona si es la tipo 1 o la tipo 2 la tipo 1 también pasaría cortisona a cortison ¿vale? de acuerdo entonces fijaros que en el tejido adiposo vamos a tener 17 beta hidrosi esteroide deshidrogenasa vamos a tener aromatasa y por lo tanto como esteroide final nos quedaría el estradiol una persona que tiene mucha grasa pues posiblemente por medio de todos estos intermediarios aunque a lo mejor no produzca vamos a suponer que es una mujer y está ya después del periodo de la menopausia ya no produce estrógenos pero con mucha grasa si su adrenal produce de hidroepiandosterona se transforma en androstenediona pues tendríamos un poquito más de estradiol por ese mecanismo de que el adipocito estaría siendo un productor de esteroides bien además de todos estos enzimas que actúan sobre los esteroides vamos a producir dos hormonas proteicas que son de las que vamos a hablar que son la adiponectina y la leptina y además la célula adiposa produce citoquinas produce interleuquina 6 y producen otros factores como el TNF alfa o proteínas atraedoras de monocitos que van a estimular al sistema inmune el tejido adiposo es un estimulador del tejido inmune bueno además hay otras otras proteínas de las que ya no voy a hablar que también se producen como renina angiotensina que a lo mejor por estas vías por la producción de estos péptidos como renina angiotensina hay una propensión a si el tejido adiposo es muy abundante a que eso produzca un aumento de la posibilidad de tener hipertensión un aumento de la presencia town